Vengo a las cocinas súper contento, súper feliz con este traje monísimo porque vengo a repartir mucho amor y a dar un poco de caña también, la verdad, me voy a engañar. Pues como yo soy, Cupidete, Cupido, pero de Navarrete. Cupido Navarrete, bienvenido a las cocinas de Masterchef. Muchísimas gracias. Qué guapo estás y qué esbelto. Gracias, sí. Oye, ¿cómo estás delgado? ¿Qué has hecho? Bueno, yo llevo entrenando toda la vida. No. No cuela, no cuela. No, no cuela. Pues me he hecho un retoquito de estos que me hago yo. ¿Un retoquito o un retocazo? Me he hecho un full body. ¡No! ¿Un full body? ¡Claro! ¿Qué te has hecho? Me he hecho una liposcultura con marcación abdominal y todo y lipotransferencia de grasa. Me he puesto un culo que parezco Kim Kardashian. Me he operado porque me apetecía, sinceramente. Ahora hago twerky y todo. ¿Cómo te quedas, nena? ¡Qué guita, niña, por favor! ¡Queremos ese culo! ¡Queremos ese culo! Ya se me había dado el cuerpo de sí, cariño. Se operan las Kardashian y me opero yo. Oye, María Escotec, ¿a qué crees que ha venido Eduardo Navarrete vestido así de Cupido? Yo creo que lo primero ha venido a enseñar su full body este que se ha hecho, porque si no, en su casa revienta. Y lo segundo, pues viene a repartir amor, que me parece no más. Oye, me hace falta. Aquí la vaquero es un Latin lover, ¿eh? Pues aquí las flechas se las están disparando para atrás, ¿eh? Porque... Aquí me tienen crucificado. Cupido, ya te adelanto que en estas cocinas tienes muchísimo trabajo. No, ya me imaginaba. Porque tenemos un montón de aspirantes solteros y muy necesitados de amor. Mira, que ya... Mira, te voy a hacer un resumen. Xavier le pidió matrimonio a María Zurita, pero María tiene otro enamorado. Ajá. Manu. Aunque Manu... No me extraña. ...alias Pagafantas, estaba un poco disperso... Como anillo al dedo te va a lo de Pagafantas. ...porque también le tiraba los tejos a Patricia y a Norma. ¿A Norma? Y Norma también está deseando que la quieran. Eso sí, entre pelea y pelea. Sí. Porque ha tenido movida con casi todos sus compañeros. ¡Eres chunga! Y por eso lleva ese delantero. ¡Qué exagerada! ¡Un, dos, dos, tres! Yo sé, Norma. ¡Oh, por favor! Te voy a decir una cosa, Eduardo. Aquí el rompedor es de él, Xavier. ¡Ay, Xavier! El único que lo peta. Desde el primer día, ¿eh? Sí. Uy, Pepe, yo traigo la lengua... ¡Oh! La traigo cargadita. ¡Uy, pues cuéntamelo todo! ¡Hay cositas! Han estado Xavi y la Zurita todo el fin de semana, junto en su casa de palacio. ¿Cómo? Bueno. En la piscina de palacio. Oye, Zurita, no me dijiste a mí eso el otro día. No, todo el fin de semana no fui... No, fue el sábado solo. Todo el sábado. Por la tarde, además. Hay fotos, hay fotos. Pero a ver, ¿qué habéis hecho, María? ¿Jugar? Jugar con la pelotita. Jugar a las pistolitas. Conozco a su hijo, que es maravilloso. Encantador, guapísimo. De verdad. Esto ya va en serio, entonces. Y nos hemos caído muy bien. Sí. ¿Te va a nadar al mismo nivel? Así. ¡Qué mala! Mi hijo al principio no le hablaba. Y luego ya al llegar y ver que Xavi cogía la pistola y jugaba con él, pues ya se animó. Y ha vuelto a nadar el niño gracias a Xavi. Es decir, porque llevaba un año sin nadar y ha vuelto a nadar con Xavi. ¿Y el niño que te llamó? Estoy intrigado. ¿Papá o Yayo? Me llamo a Xavi. ¡Oye! ¡Qué malo, Pepe! Bueno, yo ya hasta aquí he llegado. No, no, papá. No, no, estaba confuso. Estaba confuso. No, no estaba nada confuso. Ni yo, no tiene clarición. No, no, estuvo muy bien.